Estamos en el camino antiguo a Naolinco Vamos despacio, hay bastante actividad en la avenida Pero ahí vamos despacio, se trata de recorrer la ciudad No se trata de otra cosa más que ir grabando nuestra bella ciudad Para que ustedes puedan recorrerla con nosotros en la cabina de la 4x4 El día de las chácharas Todo el mundo está vendiendo chacharitas en la avenida el día de hoy Y Juanito Espinoza Ahí nos va rebasando en su moto Adiós Juanito Espinoza Pues el buen Juanito de Jesús Espinoza Ya le comentamos que va a salir en el video del canal Y nos dice que muy bien Esta es nuestra bella ciudad ¡Gracias! 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 Saludo cordial para Lilia Para Joaquín Para Dani Para Carlos Isaac Para Aarón Para Esther Para Dana Para toda la banda ¡Gracias! 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 Aquí ya se liberó la 4x4 Ya podemos viajar a alta velocidad En la avenida Como si de veras Pero bueno Aquí está la calle de Río Soto La Marina Ahí cruza La calle de Río Bravo Aquí a la derecha Híjole Nos ganaron la movilidad Allá atrás Y fue un taxi Que bueno Los taxistas son amables ¿Qué te has dicho? Calle Río Grande Y abajo la calle de Marina Nacional Ya recorrimos la calle 3 No me acuerdo Creo que sí Pero vamos a recorrerla otra vez Vamos a pasar por la calle 3 Vamos a hacer una espiral aquí Al cabo andamos haciendo el recorrido Calle 3 Así que 2 minutos Si ven en videos anteriores De Jalapa día con día Aquí ven la calle 3 No manches Estaba bien fea Esta es la pequeña diferencia Calle 3 Calle 3 de la Margarita Maza de Juárez Un saludo cordial Aprovechamos para mandarle al compañero José Jaime Calle 2 Saludos Y en la calle 1 También enviamos un cordial saludo Al buen compañero Ángel San Gabriel Y hablando de San Gabriel Enviamos un saludo cordial A Julio San Gabriel Allá en Tepetlán Para nuestro buen amigo Zafata Larcón Allá en la Colonia Obrera Le enviamos un cordial saludo Esta es la calle 2 Esta es la calle 2 Y para la compañera Sánchez N7 Le enviamos un cordial saludo Del canal de Jalapa Día con día Siempre con nosotros Muchas gracias El camino antiguo a Naholinco Y vamos nuevamente para arriba Aquí en la calle 1 Al compañero Ángel San Gabriel Saludos Bueno amigos Ya tenemos el El recorrido por la Margarita Más alejado Las principales calles La calle Rafael Hernández Ochoa Esta es la Gustavo Díaz Ordaz Y esta de la izquierda Es la Aquiles Cerdán El camino antiguo a Naholinco Aquí cruza Aquí cruza El precio de la Virgen Vamos a dar vuelta a la izquierda Vamos a dar vuelta a la calle Vamos a la calle de Olivo Esta es la Olivo Estamos frente a la primaria De el insurgente Pedro Moreno El retorno 3 El retorno 3 a la izquierda Aquí atraviesa la calle del Café Le enviamos un cordial saludo Al compañero Fortunato González Calle del Olivo Aquí atraviesa la calle de las Jacarandas La calle de Araucarias La siguiente es la calle de las Frambuesas Perdón La calle Frambuesa Ya quería decir de las Frambuesas Lo quería convertir al plural Pero no Es calle Frambuesa Punto Estamos en el sonidero Aquí atraviesa la calle Manzano Ya repararon en el hoyo Que estaba por aquí No se podía circular Debido a que había un hoyo aquí feo La calle de la calle La capital del bache Dice nuestro compañero Roger Miller Tenemos un cordial saludo Compañero El camino antiguo Al sumidero Al progreso Honduras Centroamérica Le enviamos un cordial saludo Al amigo y compañero Arnulfo Pacheco Y allá en la independencia Le enviamos un saludo cordial Al compañero Luis Antonio El DJ Ruedas Recuerden llevarles Trabajo a los compañeros del canal Compañeros No se olviden de ellos El andador Zapote Está aquí a la derecha Estamos en la calle de Granada La pauta Vamos a llegar Y allá en la calle Gracias por ver el video.